Vamos a algo que a mí siempre me ha gustado. Yo soy un frustrado de la programación interactiva. Siempre me ha encantado esto del Arduino y estas cosas. Así que vamos a la subcategoría de innovación interactiva. Y tenemos un oro. Y quiero que lo veáis, de verdad. Poner el full screen y centraos, porque la pieza es un encanto. Innovación interactiva. Y el oro es para... Y el oro es para... Y el oro es para... Here be Dragons, the future space para el Jum Barcelona 2020. Un videojuego multijugador proyectado a pared en el que los jugadores interactúan tirando balones reales. Se han utilizado los últimos avances en las tecnologías de captura del movimiento. Muchísimas felicidades, chicos. Trasladarlo al resto del equipo, que seguramente hay muchísima más gente detrás de este pedazo de pieza. Así que muchísimas felicidades, enhorabuena. Y lo siento. No soy el único, supongo. Pero yo hubiera deseado tener esas pelotas y esta pantalla. Y haber estado aquí jugando con los zooms, activar zooms con la pelotilla. Me hubiera encantado poder jugar con ella. Pero de verdad, muchísimas felicidades y enhorabuena.